¡Suscríbete! Tercero largo, 2 a 0 ante el equipo Buzón. Empate a 2 entre Fénix y Wonders. Mauricio Gómez, a los 38 del primer tiempo, convierte el primero para Wonders ante Fénix. Maximiliano Pérez llega y destine a los 41 para la igualdad. Gastón Rodríguez, ya en el segundo tiempo, otra vez pone en ventaja a Wonders. Y tres minutos más tarde nada más, Maximiliano Pérez nuevamente convierte para el equipo de Carraps, Fénix 2, Wonders 2. Victoria visitante en el Mendes Piana fue para defensor Maximiliano Cayorda. Con esa definición, único gol del partido Defensor 1. Miramar 0 también, 1 a 0, fue la victoria de Rentistas. Nuevo triunfo del equipo de Varane, Enzo Herrera, ante Juventud de las Piedras, 1 a 0. 1 a 0 también, Racing ante Cerro, Diego Zavala en el segundo tiempo. Único gol del partido, Racing 1, Cerro 0. Victoria de Danubio ante Peñarol, lo da vuelta. El equipo de las Franjas comienza ganando con este gol de Jorge Rodríguez Peñarol a los 4 del segundo tiempo. Fabricio Formiliano solo, cabecea a los 34. La igualdad para el equipo de Leo Ramos. Y el juvenil, Horacio Sequeira, de cabeza. El segundo, Danubio 2. Peñarol 1, victoria de Nacional 1 a 0 ante River. Asistencia de Alonso, de punición del Nacho González. Nacional 1, River 0. Posiciones en el torneo de apertura de primera división. El único líder ahora es Danubio con 13 puntos. River Plate y Nacional tienen 12. El tanque 11, Rentistas tiene 10, Racing 9, Sudamérica y Defensor 7, Cerro Largo y Wondersize, Peñarol, Juventud, Liverpool 4, Cerro 3, Miramar 2, Fénix 1. En el descenso, los más comprometidos, Miramar Misiones 4 puntos, Sudamérica 14, Rentistas 20, Cerro Largo 33, Liverpool 35, Cerro 38. La próxima actividad, la fecha número 6 de la apertura de primera división. El tanque ante Nacional, Sudamérica Cerro, Rentistas Fénix, Defensor Cerro Largo, River Plate, Miramar Misiones, Danubio Juventud, Racing Liverpool y Wonders ante Peñarol.